chicas dios les bendiga como están mujeres miren vengo saliendo de trabajar y vine a chismear aquí el arroz miren cuánta cosita bonita tienen aquí está bien chulo tienen anuncios ahorita si voy en algo miren qué bonito está para las y es para las servilletas 3.99 está bien bonitas están bien bonitas miren ya les voy a enseñar los canistas miren qué preciosos los dos tamaños mujeres miren también bonitos miren esos son los que yo tengo que chula hasta esta miren tiene mucha mucha cosa bonita miren también chulas pero miren miren estos dedes es así es una bandeja está bien rara verdad tiene el precio de 9.99 ya tienen todo para los pasteles tienen música chicas ya pusieron música la dejo y yo el Lately I've come to realize That I can't see it in your eyes So it's true I'm so glad you feel it too Nothing to hide We're falling in love To me it's perfectly clear We're falling in love It's true this part of the year Has something in store for us We're falling in love Summer ended but we did not We started something This thing that we got grew stronger Each day we're together On the way over We're falling in love To me it's perfectly clear We're falling in love It's true this part of the year Has something in store for us We're falling in love Walking around you and me Christmas time's got the best of me Then it starts to snow in our hearts We both know that we're falling in love To me it's perfectly clear We're falling in love It's true this part of the year Has something in store for us We're falling in love We're falling in love We're falling in love No it's the time of the year When something's in store for us Cause we're falling in love I'm walking around Feeling free Thinking about what's happened to me From your life Up to now Don't know where Don't know how Lately I've come to realize That I can't see it in your eyes So it's true I'm so glad I feel it too Buenas, buenas ¿Cómo están mi gente? Ay, señor ¿Cómo están ustedes, tíos? Me los bendiga a cada una de ustedes Mis chicas y chicos Espero que estén muy bien Gracias por estarme acompañando Una vez más Gracias por dejarme entrar a sus hogares Le doy gracias a Dios De verdad Por cada una de las bendiciones Y siempre se los digo Mis chicas Siempre se los digo Que Y no me voy a cansar De decírselos De repetírselos Que De todas esas bendiciones Que Dios Está obrando en mi vida Y que por fe Va a seguir obrando Ustedes son Una de esas Tantas bendiciones Que Dios Ha hecho en mi familia En mi vida Perdón Así es que Gracias de verdad Por todo tu apoyo Gracias mi gente Por estarme apoyando Diario Muchísimas Muchísimas gracias Este Estoy bien emocionada Chicas Vengo llegando De trabajar ahorita Y Este Vengo llegando a la casa Me encuentro con dos paquetes Aquí Cuando no Dice mi esposo Que no van a haber paquetes Aquí Miren Allá está Ese paquete Mi gente Este Me lo envió Mi hermosa Carmen Reza No me quiere equivocar Porque yo me equivoco Siempre Yo ya se las había mencionado A ustedes Se recuerdan También aquí en el canal Y Es una persona También que ha sido Una bendición Para mí Hablamos mucho Ella Ella tiene algo bonito Y pues Lo que solamente Dios Lo puede hacer Mujeres Y yo Les recomendé A ustedes Su canal Y se lo voy a recomendar Una vez más Ella vive En México Pero ella tiene Su casa preciosa Ella le da Ideas Muy bonitas Así es que Ella se llama Yo soy Carmen Reza Mujeres Les voy a estar dejando El link de su Canal en la caja De información Miren mujeres No Yo antes de todo esto Ya les había compartido Ese canal Y se lo voy a recomendar Una vez más Y no es porque Ella me ha enviado eso Mujeres Sino que Siempre se los he dicho Cuando Dios pone Ese sentir En tu corazón Que apoyes A otra persona Hazlo Hazlo Porque créanme Porque créanme Que yo siempre Se los he dicho Youtube No ha sido Nada fácil Para mí Yo empecé Youtube Sin saber Nada de información Siempre se los he dicho A ustedes Y aquí estoy Aquí estamos Mujeres Con Youtube Siempre sigues Aprendiendo Con Youtube Hay altas Y bajas Hay muchas bendiciones De conocer Tanta gente bonita Como ustedes Como Carmen Muchísimas gracias Porque me aceptan Así con esta cabeza De pollo Como yo siempre Les digo Que todo se me olvida Con la que Les repite todo Con la No sé mujeres Muchísimas gracias 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 Ya me regué toda Con todo lo que venía Por acá Vamos a abrir Esta caja Les digo Que vengo Llegando a trabajar Tengo que ir A limpiar mi carro Hoy no voy a cocinar Este Yo fui Vengo Les digo De trabajar De Walmart Mi esposo Se fue para California Con los muchachos A mí me tocó Trabajar ahora Yo pedí el día de ayer Y mañana Voy a trabajar También Así es que Toca trabajar Mujeres Hay que trabajar Porque hay que pagar Biles Hay que comer Si te gusta Darte la buena vida Bueno No es que vivimos Como dicen Como una princesa Porque les cuento Que así me dicen En mi trabajo La princesa Me dicen Ahora me di cuenta De eso Porque Muchos me preguntan Que por qué Solo trabajo Yo Este Poquitas horas Y le digo Yo Gracias a Dios Tengo otro trabajo Tengo mi esposo También Que está bien Bendecido En su trabajo Trabaja duro Mi esposo Trabaja duro En este trabajo Chicas Y Vamos a Meter esta Platiquita Aquí rapidito Una persona Me dijo Que me fijara Bien En lo que Hablara Porque yo Estaba hablando De las uñas Con esto Que hablaba De las uñas Yo no decía De que Me estaba expresando Mal De la gente Que tiene Sus manos Sucias No chicas No es eso Aquí Yo sé Yo sé Se andaba Sus manitos De trabajar Duro Pero a lo mejor Lo entendiste mal Así es que Lo siento mucho A lo mejor Mi manera De expresarme Pero no era Que estaba hablando En mal Sino que Me refería A la limpieza Sé que hay uñas Que se te manchan Yo ya he pasado Por todo eso Así que yo me refería Más que todo A la limpieza Así es que Me salí del tema Lo sé Lo entiendo Por ahí viene Fedex Y estoy esperando Otra cajita De un jarrón Que me estoy pidiendo Uy Que emoción Dios mío Vamos a abrir la caja Chicas Vamos a abrirla Porque Yo sé que ya me ruegué Mucho Yo sé que me tiré Mi chorro mareador Como les digo yo Yo sé que tengo Que limpiar mi casa Ustedes no vean El cochinero No No vean nada Vamos a abrir Así es que Ay Carmen muchas gracias A ti Y a tu esposo Porque Miren Ella me mandaba Mensaje Me dice Mira ahorita Anda mi esposo Este allá Necesito la dirección Que me confirmes El teléfono Y todo eso Así que Su esposo Fue a poner la caja Así que No sé cómo se llama Pero muchísimas gracias Dios me le bendiga Dios bendiga su hogar Dios bendiga su matrimonio En abundancia Desde lo económico Con amor Con salud Que es lo más importante También Y que tengamos A Dios En nuestro corazón Así es que Muchísimas gracias Dios bendiga su hogar Vamos a abrir esta caja Porque yo ya no aguanto Porque Me dijo ella Que me mandó Unos dulces Y que hay unos Que son bien sabrosos Esto chicas Está grande Está pesada Le dije yo Dios mío Pero esta caja Está grande Le digo yo Dice que ya Envolvió 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 Así que Vamos a ver Yo necesito Hacer espacio Para acá Chicas Sé que Vienen Unas cositas De otoño Mujeres Preciosas Que ella encontró Allá Miren Miren Cómo me lo envolvió Todo Ay Dios mío Miren Miren Las voy a poner ahí Para que ustedes vean Vamos a mover Esto Esto de aquí Miren Mujeres Ay Esto es sabroso Esto es sabroso San Pablo Dice Obleas Rellenas De cajetas Yo ya Bueno No es la misma Marca Que he probado Pero yo he probado Una de estas Y son sabrosas Y por lo que Tengo entendido Yo Que el dulce De allá Bien sabroso Miren Miren Mujeres Ay 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 Dios mío Esto es tan chulo Miren Que precioso Este es el portacuchara Y miren Ahí Y trae color Y trae color dorado Dios mío Aquí dice Artesanía 100% Mexicanas Que precioso Miren Chicas Ay Que bonito Miren 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 Todo lo Miren Como lo envolvió Todo De verdad Que el tomarte Tu tiempo Para envolverlo Todo Para que no se Quebrara Así soy yo Cuando yo envío Mis cosas Chicas Ustedes saben En las que me han Comprado Ay Este vino Quebrado Ay Miren Ay Chicas Miren Este Este Es otro También Y vino Quebrado Miren Este Si se Quebró Ay Que pena Ay Dios mío Que chulo Esto Ay Que es esta Esta es una Taza Miren Que belleza Esta Ustedes Yo voy a tener Que poner un poco Oscura esta Cámara Mujeres A ver Ahí Para que ustedes Miren Que belleza De tazas Y miren Adentro Viene llena De dulces Y esto Dice Glorias Dulce de leche De cabra Con nuez Ay A mi me encanta Esto Vamos a probarlo Sabroso 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 Está muy bueno Que rico Wow Y miren Este otro Nogada Nuez Dulce de nuez Dice Miren Ay que sabroso Esta Esto Miren Ay Otra Taza Dios mío Miren Ustedes Ay que chulas Están Mujeres Miren Nada más Y esta Viene Llena De De dulces También Aquí dice Besos Indios Dulce de leche Con nuez No Pálicita Papel Papel Mujeres 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 ¡Qué precioso! ¡Miren! ¡Wow! Estos son... ¡Dulce de cacahuate! ¡Ay! Otra llegó quebrada. ¡Miren! ¡Está quebrada! ¡Perdón! Eso fue todo, mujeres. Eso fue todo. Dejen reviso si ya está puro papel. ¡Ay, no! Muchísimas gracias, Carmen, otra vez. Gracias, gracias. ¡Ay, mujeres! Esto está sabroso. Bien sabroso. ¡Qué rico! Vamos a seguir comiendo. Dejen que le voy a mandar un mensaje a ella. ¡Gracias!